Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vid y el día de hoy estamos para grabar otro capítulo más de Genshin Impact en el cual vamos a estar trabajando con Kiki, aquí mi amiga Kiki, que no la tenemos como personaje pero igual aquí se podría así que no me importa vale, vamos a usar un personaje, en este caso ya saben mi exploradora Poverty Amber la meme de todos, aunque para mí no me parece meme, está bastante bien, la verdad es que me ha servido, me ha cumplido con todo y se merece lo que tiene en mi equipo, vamos a conseguir en este capítulo chicos, así como lo hicimos con el de Mondstadt vamos a conseguir las 100 recetas, los 100 artículos distinguidos de Liyue, en este caso va a ser de Liyue ¿Cómo conseguirlo? Bueno, les voy a mostrar una recolección rápida en menos de 20 minutos, espero que sea en menos de 20 minutos para que usted pueda ver cómo se recolectan esos objetos, vale, ahí está Noel hablando porque la tengo detrás guardada así que vámonos con ella para poder recoger esos 100 artículos de Liyue vamos a cambiar Amber, vamos a empezar en esta zona de Liyue, que es básicamente donde está el transportador porque vamos a recoger dos de los ítems que sirven para uno de los personajes que más se está usando en el meta chino bueno, hueso oído y uno de los personajes que precisamente quiero porque va a hacer combo con él que es Ningua, vale en este caso vamos a coger los lirios de cristal, estos son los primeros que vamos a recoger nos vamos a ir a este transportador de aquí arriba vamos a caer en esta zona, vale, la parte alta de Liyue porque en esta zona vamos a encontrar tanto lirios azules que son de uno en uno como los que realmente nos interesan que son estos de aquí, las flores de seda que sirven también para la pirata de este juego que se me olvidó el nombre, no recuerdo cómo se llama pero estos nos dan de dos en dos, vale, y hay bastante ítems raros que recoger aquí vamos a ir de este lado, a veces aquí en el agua están los lotos, miren, estos lotos también son importantes sirven para una de las comidas, no recuerdo para cuál creo que si no mal recuerdo es una comida de cuatro estrellas creo que es esta, ah, para los rollitos de Jade, vale para los rollitos de Jade que es de nivel 4 y da bastantes puntuaciones, vale entonces recogemos esto recuerden, todo esto está en la plaza superior de Liyue que es esta que está aquí toda esta zona de aquí está llena de objetos de de objetos especiales de de cómo se llama, de Liyue que vamos a hacer para el pase de batalla, recordemos estamos haciendo en este caso las especialidades de Liyue aquí están, pase de batalla, aquí están, misiones diarias recolectar 100 especialidades de Liyue, llevamos 16 hasta ahorita vamos a recoger estas de aquí atrás las otras que dan son las que ayudan a evolucionar a esta a la chinita Xiangli, vale aquí tenemos el loto, ya tenemos el loto, recogemos esto, nos vamos al lado contrario recogemos esta última, Liyue y las dos que están aquí posteriormente nos vamos por aquí atrás recogemos el último Liyue que hay aquí y nos lanzamos al agua, vale, en esta parte de aquí abajo porque aquí hay más este, lotos vale los lotos están aquí chicos, en esta parte, les repito, hasta aquí termine de ahí nos vamos a transportar a otra zona de Liyue de este otro lado hay Liyue también que puede usted recoger igual unos pececitos, nunca está de más bien, ya que recogemos todo lo que esté en esta zona cogemos, nos vamos al transportador y nos vamos aquí a la posada de Wanshu ya que estamos en la posada de Wanshu, simplemente nos aventamos al puente ya que estamos en el puente toda esta línea de aquí donde inicia, donde estoy yo hasta aquí, hasta el final, hay flores de dos vale, así que es rápido recogerlas nos vamos todo derechito sin parar una vez que tenemos esto terminamos en la otra punta de Wanshu nos vamos a lo que es la aldea Shinsei pero desde aquí arriba, vale vale, vamos a subir por la roca ok, ahí en el fondo creo que está el chile con carne que bueno, yo lo llamo así, chile con carne porque realmente acá está, el chile con carne porque son tres piecitas vale, en este caso los chiles de Yuan son los que usa este Xiangling para evolucionar, vale aquellos que tengan Xiangling pues ese les sirve de aquí nos vamos a recoger más de estas rosas azules ya que recogimos las rosas que están aquí, Jesse y Yuan nos vamos a la parte de arriba de Changse una vez estando en esta parte de arriba bajamos y aquí encontramos más rosas azules vale en esta zona vamos a encontrar bastantes rosas azules junto con algunas flores de Changse y vamos a recolectar bastante vale vale, recogemos los chiles con carne el chile con carne está por esta zona aquí hay otro chile con carne aquí en esta islita acá tenemos otro chile con carne que está en esta zona ahora sí paso a recoger las flores azules recogemos todas las que están en esta zona de hecho en la parte alta me quedaron algunas estoy seguro pero por tiempo no las voy a recoger vale bien ya que tenemos esas partes nos vamos a la montaña perdón la el bosque de piedra de piedra guanshi vale el bosque de piedra nos lanzamos aquí encontramos otra especialidad de Liuzé más chilitos con carne yo voy a dejar esto rápido porque aquí hay otra mina de minerales si los quieren recoger nos retiramos nuevamente arriba nos aventamos por aquí aquí tenemos otro chilito con carne vale aquí abajito aquí está miren donde está justo la P recogemos ese y aquí arribita tenemos otro recogemos ay me caigo me caigo me caigo me ahogo me ahogo recogemos los lirios y cabecita de loto bien de ahí nos movemos esos están aquí en esta zona de ahí vamos a avanzar vale cruzamos y aquí encontramos otra cabecita de chile con carne vale y si no mal recuerdo de aquel lado debe haber otro aquí tenemos el otro chilito con carne subimos y acá debe haber otro más aquí hay otro chilito con carne bien ya que recogimos ese chilito con carne nos podemos ir a esta parte de aquí donde va a haber otro dos más vale recogemos el chilito con carne que está acá que está justo a un costado de la montaña y donde está el este regresamos por donde vinimos y acá tenemos otro chilito con carne tenemos otro más si quieren pueden subir arriba y arriba de la montaña hay también otro poco pero en este caso yo lo voy a hacer recto porque no quiero no quiero subir a la montaña vale en esta parte de aquí bajando por toda la ladera encontramos más chilitos con carne hay dos y si sigo bajando debe haber uno más allá está miren el otro chilito con carne y si no me recuerdo aquí debe haber más aquí hay muchos recursos igual para el que quiera aquí en la catarata debe haber uno escondido de ahí completamos todos los chiquitos con carne junto terminamos en la catarata y cumplimos los 100 las 100 recolectas de libre bien la agarramos y completamos aproximadamente menos de 20 minutos y con eso podemos completar esa parte del pase de batalla bueno chicos espero les haya gustado yo soy Viri aquí les trae las 100 especialidades de libre rápido y conseguirlas antes de 20 minutos yo soy Viri me despido y a pesar de que recogí materiales y todo se puede hacer en menos tiempo siempre y cuando usted se aprenda la ruta yo ya andaba un poquito perdido y nos vemos en la próxima espero les haya gustado si les ha gustado suscribanse, comenten, compartan y nos vemos bye